de reunión y manifestación, como síntoma de que la imposición sigue reinando en la Guardia Civil. Imposición frente al diálogo y al consenso. Ellos quieren una Guardia Civil de privilegios para unos pocos a costa del esfuerzo y sacrificio de la mayoría. Quieren una productividad que siga engordando las nóminas de quienes ya están altamente retribuidos, mientras dan la espalda a quienes cada día aprontan el verdadero servicio policial que realiza la Guardia Civil, soportando los riesgos de nuestra profesión. Hoy, nuevamente, los Guardias Civiles hemos de ejercer nuestro derecho de reunión y manifestación para decir basta ya, basta de abusos, de imposición, de injusticias. Hoy estamos aquí para decir que no vamos a tolerar este atropello, este atropello a los derechos de los Guardias Civiles y nuestros intereses económicos. Hoy les decimos que no vamos a parar hasta lograr una Guardia Civil compartida. Por último, anunciamos que esta es la primera concentración, pero no será la única. Siempre apostamos y apostaremos por la concertación, por el diálogo y por la colaboración exigente. Los Guardias Civiles no podemos esperar más. Buscaremos la unidad de todos para que de una vez por todas seamos tratados con dignidad por quienes dirigen esta institución. Es una lucha de todos los que queremos compartir con la ciudadanía a la que cada día servimos orgullosos. Hoy, compañeros, compañeras, amigas, amigos, iniciamos la conquista de nuestros derechos sociales, económicos y profesionales. No hay otra solución que atender nuestras legítimas reivindicaciones. Hoy aquí decimos que vamos a continuar hasta el final. Muchas gracias. Gracias.